¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos en medio del mar, el mar, el lugar perfecto para buscar la paz, tirar y fertilizar Tu deseos de escapar, ¡espera! Que aún no sabes quién soy, ahí no sabes ni a dónde voy Atrasemos el final de este insensato, para contarte cómo es mi relato El pirata barba sangre, señor de la masacre De crueldad brillante, un galante bastante gigante El pobre trata de los piratas, un bailarín insano, el peor de las ratas El tirano de los artesanos, te prometieron una aventura Y pediste tu cordura, un bar con tesoro y vendiste todo tu oro Parecerá bonito, de no reconocer a un mito El pirata de los hitos, alguien distinto, el favorito El terrorífico señor de las arañas, desde aquí hasta en España Un corsario lleno de misterio, con corta y falta de criterio Cállate de dos de cervezas, cortador de cabezas El amo del miedo y el mal, alguien totalmente descomunal Ya quiero a lo claro, no soy un pirata tan raro, ¿no? No tengo reparo si me comparo, con alguien como tú que eres caro ¡Ja, ja, ja! El pirata barba sangre, señor de la masacre De crueldad brillante, un galante bastante gigante El pobre trata de los piratas, un bailarín insano El peor de las ratas, el tirano de los artesanos Te prometieron una aventura y pediste tu cordura Un bar con tesoro y vendiste todo tu oro ¿Qué es esto? Ah, sí, es ahí ¿Quieres recuperar el tesoro? Pues dame tu oro Vamos, ¿quieres seguir? ¿Quieres continuar para vivir? ¿Por qué no te vas? Olvidarás todo lo que dejas de atrás Vas a convertir esto en un infierno ¿Eres un enfermo? No compares tu triste historia con mi llegada a la gloria Todo se acabó, eso no te ayudó Mantén tu boca cerrada Si le tienes la idea cegada Cumple esto a rajatabla Los muertos lo hablan ¡Ja, ja, ja! El pirata barba sangre, señor de la masacre De crueldad brillante, un galante bastante gigante Poetada de los piratas, un bailarín insano El peor de las ratas, el tirano de los artesanos Te prometieron una aventura Y perdiste tu cordura Bajo el tesoro y vendiste todo tu oro Que aún no sabes quién soy Ahí no sabes de adónde voy Atrasemos el final de este insensato Para contarte cómo es mi relato Te meterá bonito Te no reconocerá un mito El pirata de los hitos Alguien distinto, el favorito Mantén tu boca cerrada Si le tienes la idea cegada Cumple esto a rajatabla Los muertos no hablan En tu boca caña bonito Te no reconocerá un mito El pirata de los hitos Alguien distinto, el favorito Mantén tu boca cerrada Si le tienes la idea cegada Cumple esto a rajatabla Los muertos no hablan En tu boca cerrada Si le tienes la idea cegada Cumple esto a los hitos Alguien distinto, el favorito Mantén tu boca temblada, silencio sigue a cegada Tu beso arraja, habla, los muertos no hablan Pirata barba sangre Pirata barba sangre El señor de la masacre, de crueldad brillante, un alante bastante gigante El pirata barba sangre 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 El pirata barba sangre